Eso es una de las ventajas de cultivar en recipientes. Otra de las ventajas es que, luego os voy a enseñar el tema de los sustratos y vamos a tener, cuando vas a una huerta convencional, tienes la tierra que te ha tocado o que has comprado. Pero en estos recipientes podemos partir con una buena tierra desde un principio. Luego os digo. El tema de la organización. Tener siempre bien organizada la terraza. Para ayudaros a que todos los días podáis salir fuera sin pereza. Y luego el aprovechamiento. Todas las zonas del balcón que puedan ser susceptibles de cultivar o de colgar macetas, mejor están cultivadas que no sin cultivar. También os doy un consejo de que empezar poco a poco. Así que, luego sí.